Mi amor, solo yo quiero una noche más, una noche más, para estar contigo, para estar contigo, quiero ser conmigo, mi amor. Solo yo quiero una noche más, una noche más, para estar contigo, quiero ser tu amigo, mi amor. No sé si son tus ojos, tu cuerpo, tu sonrisa, o quizás tu gesto, tu beso y acaricia, ¿quién me tiene soñando de una noche más contigo? Nos fuimos calle, pa' que la nena no guaye, los valientes se valen en el viaje, nos fuimos calle, vacilón lo que traje, apéndetelo pa' que no ensayes. Nos fuimos calle, pa' que la nena no guaye, los valientes se valen en el viaje, nos fuimos calle, vacilón lo que traje, apéndetelo pa' que no ensayes. Y ya que pasa mal la desierra, su cuerpo junto al mío es lo que quiero, me enamoró con su vida, Y su forma de caminar, pero ella se fue con él Cada día que pasa mal la desea